Buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿no? ¡Para rico como lo bajó de ti, niño! ¡Voy! ¡Vamos! 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 Bueno, me voy a estar solo. Ahí, el mío pega. ¡Puish! ¿Sabes qué extraño este juego? Las colisiones entran. Entran a los ojos. Como SuperTur. ¿Entiendes? Claro. ¿Va moviendo SuperTur? No, no, no. Nada más. ¿Dala mucho? ¿Dala mucho? Dala mucho. ¿Dale, mi amigo? ¿Dale, mi mano? ¿Dale, mi mano? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién? ¿Vale, mi mano? No, 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 no. ¡Ahi, Marjora! ¡Ahi! ¡Ahi, marido! ¡Ahi, Marcos! ¡Suscríbete al canal!